La captura se desarrolló en el sector El Tigre, sobre el eje vial que conecta a los municipios de Urrao y Betulia, en el suroeste de Antioquia, donde alias Amir fue capturado por porte ilegal de armas. En coordinación con la policía, capturaron alias Amir, quien al parecer sería el tercer cabecilla de la subestructura suroeste antioqueño del grupo armado organizado Clan del Golfo. Alias Amir sería el encargado de las rentas ilícitas producto del narcotráfico y de cobros extorsivos, entre otros delitos. Asimismo tendría la responsabilidad de los desplazamientos forzados, homicidios selectivos, proselitismo armado y político de esta estructura criminal del suroeste antioqueño. El capturado de 43 años de edad fue dejado a disposición de las autoridades.